Hola, ¿cómo están? Aquí. Estamos con Miguel. Acá porque... Miguel hizo una llamada. Yo creo que Miguel subiste la llamada. Sí. Siente como... Yo dudaba por qué, pero Miguel subió la llamada. Donde me dijo que le prestara dinero. Y la gente, vos, fíjate que... En el vivo estaba diciendo, o en el comentario me estaba escribiendo. De que Roma, fíjate que Miguel te va a pedir dinero. No le des, no le des, no le des. ¿Vaya, cita? ¿Para qué le vas a dar? No le des, no le des. Sí, es cierto, es cierto. No, pero como... Póngale que aquí se da una garantía, pero... No es que me va a prestar dinero solo... Solo así por así. Solo así por así. Pero no sé qué dice usted, ¿verdad? Lo que pasa es que le voy a explicar como... Bueno, así, rapidito, ¿verdad? Bueno, porque hay curiosas personas que me voy a meditar. No me quieren ver, pero la cuestión es que mi hermano se enfermó de gravedad la semana pasada. Según nosotros, era una operación sencilla, ¿verdad? Según nosotros. ¿Qué es si se infectó el intestino y un montón de cosas? Lo tuvieron que operar, volver a operar el sábado. Y... Y ya subió un montón, digamos, el presupuesto, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo... Le dije a mi mamá que yo lo que podía era prestar una parte, porque no todo lo puedo prestar. Yo también me tiene que ver que... Como lo oculta. Bueno, entonces a Roma le dije que siempre estaba 15 mil mensajes. ¿Verdad? Y yo le dejaba la... La moto y la garantía, ¿verdad? Le dejaba la moto y la llave y todo, ¿verdad? Yo me voy caminando, pero la cuestión es que... Como mañana dan a mi hermano para juntar el dinero, ¿verdad? Entonces, yo aquí trago... Incluso si él dice, mira, que me dé un plazo de tanto, ¿verdad? Yo aquí cargo la factura, cargo... Cargo todo. ¿De la moto? Sí, aquí está la factura, ¿eh? El nombre no lo puedo enseñar, porque... Vamos a ver. Aquí está, ¿verdad? Dale, hermano. ¿De cuánto costó la moto? Aquí está, ¿verdad? Entonces, ahí está todo, ¿verdad? La fecha y... La... ¿750? Ajá. Aquí está la... La tarjeta de circulación, la placa. La placa, la... La compañía de reclamo. Ajá. Es de canella, ¿verdad? Ajá, es de canella. Vaya ahí está el total de... De cuánto costó la moto va por aquí. Si quieres, lo muestro, va, para que la persona no mire que... No, 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 no. No. Ahí está el cuarto costó la moto, va, está todo, estoy diciendo mentiras, va. Obviamente, por el uso que ya se le dio casi de un mes, o sea... Obviamente, que un vehículo lo sacas de agencia, ya baja su valor, vaya, no va, lo vas a dar igual, pero, va. Entonces, por eso le está diciendo algo más, si ya no me prestaba los... Los 15 mil que te sale, va. Vaya, voy a ir con la moto, vaya, y el momento de que él me diga, mira, a tal fecha no se lo he pagado, ya usted la puede usar, vender, o hacer traspaso a sus nombres, lo que quiera, vaya, lo puede usar. Y cuándo iría, quería, 15. Yo creo que la cuenta de lo más son 40. Oye, 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 acá anda, ahorita en la mañana, mi mamá, y me dio el dato que eran 40, entonces, vale, yo puedo poner eso, pero, ya, después de mi hermano que traje, si lo tiene que, a ver cómo él se ha compuesto, estamos por aparte, ahorita salí de la emergencia, va, ya cuando él esté curado, pues ya, miramos ahí, va. Vamos a que me diga, Roma, mirá, que me lo dé, por lo menos unos 3 pavos, va, 5, 5, 5, 5, no sé. Vamos a que vamos a ver. Sí, es porque se complicó todo. Fíjate que él empezó con dolor el jueves de la semana pasada, viernes, fui al médico, supuestamente, le dijimos nosotros que qué era, y cómo se llama, y el doctor le dijo que era colon irritable. De ahí, de, después de, de eso, me vine yo aquí, o me vengo los sábados y domingos a ver a mi nena, va. Y ya cuando el lunes llegué en la tarde, ya empezó aquel lunes, a, a quejarse, va. Entonces le dije, bueno, bueno, le dije yo, bueno, como se llama, a, espere, le llamo un ratito, doc. Bueno, bueno, como se llama, le, le llevémoslo, pues, lo llevamos al hospital, pero ahí casi va retorciando el dolor de aquí que lo atendieron. Y nosotros con el miedo, vamos, de que se pueda morir, no sangre de uno, lo llevamos ahí a ver, pues, va. Dí examen tras examen, examen tras examen, va, va. Ya hoy cumple una semana de estar internado. ¿Una semana? Una semana. Y por eso es que aquí lo operaron, de aquí hasta acá, ve. Acá me enseñaron todo lo que él estaba, dijo, doctor, venga, para que usted mire que no se me paga, va. Me enseñaron todo lo que le habían hecho. Lo dejaron abierto, solo le operaron, solo le cerraron una parte de la, de la piel. Ya el sábado volvió a operar, digamos, de madrugada a las once de la noche. Salió a la una de la mañana. Y ya todo eso, mi mamá me llamó hoy en la mañana, que cuánto había sido el total, la cuarenta mil, que sale, hasta el día de hoy. Ya me imagino que para la mañana ya sube otro tanto, así fue eso. Pero si yo le dije a mi mamá, que hay que tener la manera de sacarlo mañana, va, porque si no, vea, te... Se le doy la cuenta demasiado. Sí, porque yo lo que le dije a Roma ese día, de que pensé que era una operación, porque el médico nos dijo, mire, 13 mil cuesta la primera operación. Pero, ah, está bien, va, por eso fue que le dije a Roma, que el día que pensé a los niños. Pero ahorita como subió bastante, también yo no tengo, digamos, algo como dejar en garantía, va, va. Obviamente que, que no, va, entonces, lo único que tengo ahorita a la mano es la moto, va. No, no, y es cosa que sirve, ah, por eso le digo a Roma, si sube la chance, o sea, o sea, o sea, como que de los pagos, o de un solo, un mes, dos meses, no sé. Ya cuando le pagan, pues ya me devuelven mis motos, amigos. la moto costó 19 mil y pico, que le quiere 15 mil y pico, cuantos meses tiene la moto? tiene como 4 meses, no la moto no tiene 4 meses, pero cuando le quiere unos 2 meses? a este primero, la compre el 30 del 7 del 2024 va 2 meses, estamos en 9, un mes y medio tiene 5 meses, un mes y medio la moto costó 19 mil 585 vamos yo tengo una parte aqui y una parte por otra pero tienes que meter la moto primero donde hago o aqui? aqui abajo estas son las garantias nomas de que me tienen que pagar no ya tengo que pagar y la quarta ¿no? voy a ver si estoy de de Es de raza Ahí va Eso sería La plaga encima de él Quiero verificar que esté bien Enciéndalo Súbanse usted ahí Enciéndalo Ya está todo quebrado Ya no es Mételo No, pero si eso es Por lo sucio Entonces no está nada rayado Ni le ha gustado nada La plaga enciende Está en ciemia Pidería Full de gasolina no full Ah no Full de gasolina no Mira pues Aquí hay como cinco mil pesos Entonces Yo te voy a dejar esto Nomás que tengo aquí en efectivo Y el dinero te lo puedo traer Y el otro dinero Hay dos Cuatro, seis, ocho, diez Un quinientos Un quinientos Cinco Dos mil, dos mil Aquí está la llave Aquí está la otra llave Aquí está la otra llave Una otra copia que te dio Eh Bueno No es que yo esté intentado Comprar moto ni nada Yo solo pase el pago a Miguel Una vez que sale de ahí Me tiene que pagar Y yo le devuelvo su moto De igual manera, por eso es que Le estoy dando quince mil que sale Porque Lo más que le va a perder Si en un caso Él no va a lograr pagar Son casi cuatro mil quinientos Es lo que él va a perder Nomás Como ya toda una moto Sale de agencia Ya ha perdido también su valor Si O sea Hasta ahora pues Lo que perdería Miguel Como cuatro mil quinientos Si él no No pagaría No pagaría pues Entonces Nosotros diez mil pesos Lo voy a trasladar a la cuenta De él De mi papá Ajá Yo ahorita este dinero Lo voy a Se lo voy a depositar A la parte de mi papá Como para que La persona No piena que Que va a ser que es para mí O que yo para chingar Lo quiero Alguna cosa así No, que ya el dinero está ahí Es peligroso Ajá Entonces yo se lo deposito a mi papá Tal vez lo hago Que me haga favor de depositarlo Y Y otra cosa Cuanto tiempo me da para pagarlo Como que vamos ahí Va Porque yo también Si ya metía Que el día del otro mes Lo va a los quince mil Una vez Tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar Quincenal Ah Quincenal o que No, no se Mensual Cinco No Como todos Vamos a ver Ahí vamos a ver Como le hacemos La cosa es que pague Si Y devolverle La moto Incluso que iba a dar la llave Mirá Aquí nadie toca nada No pues Hay cámaras Aquí hay cámaras Hay todo Aquí no se pierde nada Si así se quedó Va a estar 80 años Y aquí va a estar Porque esto no se puede en 80 años No Si No Bueno Entonces Es todo bien Simón Ajá Aquí están las Ahora Necesito Nomás El Título Ah Va Ahora Ahora Ya le di ese Cinco mil El día mejor la moto De la garantía Entonces Ahora vos me vas a transferir Cuando vos me mandes el título De la moto Yo lo voy a revisar Que todo está bien Y yo te voy a transferir Los 10 mil pesos Por ahora No te lo voy a transferir Hasta que me mandes el título El pdf Descargaron tu virtual Ajá Vaya Entonces ahí Me mandaste el pdf Y yo lo puedo cargar Para tener el El título De propietario Para que Este más confirmado Todo Ya con esto Y también Por cualquier cosa A vos si un caso Miguel Ya no paga Mandame tu fotocopia de DPI De ambos lados ¿No? No lo puedo mandar No Es que mandarme un pdf Y copia Ah y copia Entonces a Cali Y me mandaste también El del certificado El título De la moto Ah Yo ya tengo esto Y todos los saco Lo imprimo Le damos al licenciado Que me los mande Y se los mando yo Bueno Entonces yo me retiro Muchas gracias Y a ti quedamos todos Y eso es todo Ok Y a ti quedamos Y a ti quedamos